Me sangran los oídos tanto trapo Al lado mío solo hay malos carabatos Sé que me miran y que los tengo hace rato Hace rato que los tengo esperado Que ya, uh, uh, uh ¿Dónde estás tú? No te veo, babe, no te quiero ya, uh, uh ¿Dónde estás tú? No te veo, babe, no te quiero ya Hace tiempo cual vampiro Desperto de noche en busca de placer Le digo que no a la luz Quiero sangre para beber Hoy quiero que es así mi ser Mi cuerpo adrenalina Lo único que rico es mi piel No me importa nada más Es solo un momento nada más Hasta que no haya nada más Estoy de vuelta viviendo en un loop infinito Porque eso realmente es que en mí no quita nada más 666 en mi DNA Dicen más de mí que es lo que hablan por ahí A mi apellido no me lo elegí Es solo envidia Y pobre mis enemigos que cuando me ven pasar Miran a otro lugar, no los quiero asustar Si buscan detalles, mis pintas de cracker les puedo hacer mal Que nada me importe, aunque no soporte De algunos al porte no tienen idea La voz es con la que converso solo en la noche Que siempre me buscan pelea Uh, 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 uh Si la lluvia tapa el sol, la tira a mi corazón Imagínate, está cantando Y mi sangre está corriendo Por Pum 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 Gracias.